Continuamos gente, continuamos Vamos de vuelta a la plaza Después de haber hecho la oración a la Virgen ¡Muján! 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 ¡Soló gente saludos! y terminamos en Tumpa Tumpayungay vamos a ir hasta la plaza y nos quedamos acá en la plaza gente me comenta que hay nueve bandas el día de hoy nueve bandas que van a tocar cada uno con su mayordomo cada uno con sus funcionarios saludo para la gente de Huancayo la gente de Huancabelita, la gente de Huánuco y no se olviden que este miércoles 14 estamos en el Tucaventana en agosto estamos en Muyo claro que si mi hermano Augusto Alpego nos vemos en Muyo en agosto gente saludos gente, saludos, saludos para la Tizian andagua, saludos mi hermanito saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! este miércoles 14 en la local Pocaventana a celebrar juntos el día del amor el día de la amistad si no me equivoco es hasta las 6 de la tarde así que todos están cordialmente invitados vamos a ver a los muchachos a ver que están mojados están la seguridad muchachos estamos con Solari todos tratando de secarse la gente trata de secarse como sea ahorita saludos 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 Gracias.